Y ya me pregunto ¿Dónde te fallé? Aunque tú digas que solo vivo en el ayer ¿Cómo olvidar? Eso yo no sé Mucho menos a la persona que amé Busco una respuesta y no la encuentro Y cada momento es este tormento Ya quiero liberar lo que llevo por dentro Pero mi corazón te pide una respuesta Dime que te fallé, tanto te cuesta Solo quiero saber por qué Pero dame una respuesta Dime que te fallé, tanto te cuesta Solo quiero saber por qué Toda esta confianza en ti deposité Todo te lo di, nada te quité Dime en qué momento yo fui un egoísta Si yo nunca te quité de mi fiesta Tratando de ser ese hombre perfecto Dándote cariño y afecto Dime la verdad mi amor Aunque duela Tal vez eso a mí me consuela Dame una respuesta Dime que te fallé, tanto te cuesta Solo quiero saber por qué Pero dame una respuesta Dime que te fallé, tanto te cuesta Te pide una respuesta Dime que te fallé, tanto te cuesta Solo quiero saber por qué Pero dame una respuesta Dime que te fallé, tanto te cuesta Solo quiero saber por qué Dime que te fallé, tanto te cuesta 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 Dime que te fallé, tanto te cuesta